Un gusto saludarle y esto es lo más relevante hasta el momento en 7.24. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisó que tras la baja que registrarán los precios de las gasolinas y el diésel en enero de 2016, cada mes se actualizará la fórmula para su determinación, con lo cual estos podrían subir o bajar según las referencias internacionales. La conferencia del Episcopado Mexicano informó que el acceso a cada uno de los eventos multitudinarios a los que asistirá el Papa Francisco en su visita a México del 12 al 17 de febrero próximos serán gratuitos y los boletos distribuidos por la diócesis en las que estará el Vicario de Cristo. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dio a conocer que el virus de la influenza vive hasta tres horas en las manos, por lo que es importante lavarlas con frecuencia durante el día. Para la técnica correcta de lavado se necesita agua, jabón, toallitas de papel desechable. De preferencia también deben de retirarse el reloj, los anillos y las pulseras. Y en las noticias internacionales, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró estado de emergencia para los cuatro condados de su estado por las condiciones extremas que se registran tras las severas tormentas que han durado ya varios días. El estado de emergencia fue declarado para los condados de Collin, Dallas, Ellis y Rockwell por las condiciones peligrosas de los caminos, en especial el del oeste de Texas, debido a las intensas lluvias, nevadas y probables tornados. Al menos 68 supuestos miembros del grupo terrorista del Estado Islámico murieron y otros cuatro resultaron heridos en bombardeos de las fuerzas aéreas afganas en la provincia de Natangar, bastión del grupo yihadista en Afganistán, informó una fuente oficial. Al menos 35 personas murieron en las últimas horas en la ciudad de Maindiguri, en el noreste de Nigeria y en sus alrededores en una cadena de atentados perpetrada por supuestos terroristas de Boko Haram, informó el diario nigeriano Premium Times. En tanto, en los deportes, la directiva de Pumas informó que Gerardo Alcova y Daniel Ludueña llegaron a un acuerdo para mantenerse en la institución. En el caso de Alcova, estampó su rúbrica para continuar por los próximos tres años en el plantel, mientras que la chita ludueña lo hizo por seis meses. Y el Bayern Leverkusen pedirá 30 millones de euros por Javier Hernández, el chicharito, quien ha dado resultados positivos desde que vistió la casaca del equipo alemán. Esa habría sido la cantidad que el equipo quiere por el futbolista después del interés que mostró el Arsenal de Inglaterra por adquirir los servicios del seleccionado mexicano. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Le saluda con gusto Arturo Ramírez Hernández.